Hola, soy Daniel Sánchez Esteban y mando un saludo a Puro Ciclismo. Hola, pues aquí estamos en los campeonatos de Pueblo Ferrada, justo antes de comenzar, y mandamos a Puro Ciclismo un saludo y un abrazote desde el pedal de prueba. Hola, soy Daniel Sánchez y os mando un saludo a todos los amigos de Puro Ciclismo. Hola, soy Oscar González y os mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Javier Mínguez y de aquí les quiero mandar un saludo a Puro Ciclismo. Un abrazo. Hola, soy Alejandro Valverde y un saludo muy fuerte para Puro Ciclismo. Hola, soy Adolfo Vicente y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Juan Antonio de Segovia y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Castillo Viejo y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy José Andrés y os mando un saludo para Puro Ciclismo. Muy bueno, a hacerlo bueno. Un saludo para Puro Ciclismo. Hola, somos Claudio Lloris y os mandamos un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Andrea Fraile y mando un saludo a Puro Ciclismo. Hola, buenas, soy Gonzalo Serrano y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Isla Gutiérrez y os mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Cristina Ramírez y os mando un saludo a Puro Ciclismo. Hola, soy Carlos Barbero y un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Carmen de Castillo en Televisión y mando un saludo para el blog Puro Ciclismo. Hola, soy Johnny de Aguirre y os mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Carlos Barbero y un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Víctor de la Parte y mando un saludo para Puro Ciclismo. Chao.